Hola, un saludo especial, Juan Carlos Gómez, Jairo Fonseca. Hoy es enero 5, y estuvimos en una tertulia astrológica... No, mentiras, la excusa fue reunirnos para ponernos al día en las resoluciones del año nuevo, ¿no es cierto? Eso. Y terminamos haciendo una tertulia desde el punto de vista astrológico de lo que este año se está presentando. Entonces, pues aprovechando que estamos así como medio inspirados en el tema astrológico, pues queremos compartir una información referente a esto que se está viniendo ahorita, ¿no? Querido Juan, en cuanto a Saturno, Plutón, hoy es la lunación en Capricornio, tenemos 6. Una luna nueva en Capricornio, pero además es que es una luna nueva con eclipse, ¿no? Es un eclipse parcial, ¿y qué es un eclipse? Pues es donde está el nodo norte y nodo sur, ¿no? Entonces, tenemos que los eclipses son como momentos donde hay un antes y un después, donde hay situaciones de corte. Y en Capricornio, que es un signo de Tierra, pues con Sol, con Saturno, por ahí, con Plutón. No, mejor dicho, ¿qué año? Bueno, y eso cómo lo podemos... ¡Wow! Me hice atardecer. Eso cómo lo podemos de alguna forma medio manejar, o sea, en esencia sea a los 15 grados de Capricornio. 15 grados de Capricornio. Creo que afecta, no pongamos el término de afecta, tiene relevancia a los planetas que están ubicados en signos cardinales, Aries, Cáncer, Libra, Capricornio, ¿sí? Entre los grados de 10. ¿Qué árbol le da? ¿10 a 20, más o menos? De 10 a 20, sí, para darle un orbe de 5 grados. O sea, si tenemos ahí planetas personales, llámese planetas personales, Sol, Luna, Mercurio, Venus y Marte, entre 10 grados y 20 grados de cualquiera de estos cuatro signos cardinales. Entonces, le tenemos que poner atención a... Pues genera más acción, ¿no? A ver, un eclipse, ¿qué pasa con un eclipse? Digamos, a nivel social, cuando hay un eclipse, pues todos los medios se ponen a hablar del eclipse, uno encuentra en las noticias, cuando hay ya un eclipse total de Sol, pues eso se paraliza a todo el mundo a tratar de ver el eclipse, que se compran las gafas, en fin. Digamos que a nivel simbólico, es un momento muy importante, en donde se genera una acción de un antes y un después, ¿sí? Una luna nueva, o un eclipse con luna nueva, es iniciador, es semilla, ¿sí? No queremos decir que hoy se va a estallar, pues, toda la situación, pero sí hay hoy una situación, o una semilla, o una idea, o una discusión, o algo que genera un movimiento de aquí a seis meses, que lo vamos a ver reflejado en seis meses. Oiga, Juan, pero venga, acabo de caer en cuenta, esto lo estamos grabando cinco... ¿Qué? No, mentiras. ¿Qué horas son las...? Cinco y cuarenta y ocho. El eclipse es a las ocho y veinte, ocho y veintinueve de la noche. Si alguien ve esta información después de... Ah, no, no hay problema, estamos hablando de que hay orbes, ¿sí? Por eso estamos hablando de que uno ve del diez al veinte. Y más o menos el eclipse se ha empezado a sentir desde... Yo diría que desde hace unos cuatro días, con situaciones que se están plantando desde hace cuatro días, y que las veremos también plantándose por otros cuatro o cinco días más adelante. O sea, no es una situación puntual. Además, se puede plantar de manera inconsciente, no necesariamente tiene que ser un evento visible, concreto, ¿sí? Ok. Lo que sí es cierto es que hay una energía que necesita cambio, ¿sí? Como se da en signos de tierra, los signos de tierra se miden por hechos, no se miden por ideas, por emociones, se miden por acciones. Y, pues, como tendríamos a Saturno, a Plutón y al Sol y a la Luna en Capricornio, pues hay una necesidad de generar unos hechos muy concretos. Entonces, tal vez, es un momento de pensar en si las cosas que hemos estado haciendo por tanto tiempo, por rutina, por zona de confort, por estar teniendo un status quo, por tratar de tener a todo el mundo contento, si será un momento ya de hacer el cambio que necesita nuestra alma interna. Entonces, es un momento más bien como de reflexión en ese sentido y de reflexión en hacer situaciones que generen cambio, que generen hechos, no que queden en el mundo de las ideas y del pensamiento. Con Plutón, Saturno, que vamos a tener una conjunción exacta en el 2020, pero que desde este año 2019 ya se siente profundamente el tema. Hay una necesidad, Plutón tiene una necesidad de transformar, de regenerar, de dejar morir lo que tiene que morir para dejar nacer lo que tiene que nacer. Dejar ir el que se tiene que ir o la que se tiene que ir para que llegue el que tenga que llegar. O sea, usted le enfocó a pareja. Pues, por ahí me fui por pareja, pero de la misma forma podríamos hablar de dejar ir una empresa que uno nunca quería dejar de ir, pues dejarla ya cancelar. O una estructura de valores. O una estructura de valores, o... Sí, en general, eso se puede aplicar en muchos ámbitos, no solamente al tema de pareja. Lo que pasa es que, porque hablo también un poco del tema de pareja, Capricornio y Cáncer son los símbolos de... O la familia, la unión de la familia, llámese familia 2, 3 o 5 personas, y lo social Capricornio, ¿sí? Entonces, es un eje que tiene mucho que ver también con lo cardinal. Aries, Libra, que también es lo personal y la pareja. Sí, Libra es pareja, ¿no? Sí, personal y pareja, sí. Personal y pareja. Oh, excelente, excelente. Entonces, si tenemos planetas personales ahí, se siente más con planetas, ¿no?, que con cúspides, o... Yo, yo, yo pienso que los planetas son, son los verbos de la carta astral, ¿sí? Entonces, los planetas son como las, los, los dioses internos que tenemos y que se expresan en el mundo de distintas formas. Ok. Si tenemos planetas en esos puntos, seguramente activa esa reflexión de otro año. Además, es que enero es un complejo, es tenaz, porque enero, para los antiguos romanos y griegos, lo regía el dios Jano, por eso es que Jano es... ¿Janori? Janori, ¿sí? El dios Jano es el dios de dos caras, una cara hacia adelante y una cara hacia atrás. Entonces, es el que rige los cierres, pero también los inicios, ¿sí? Entonces, a esta conjunción con Eclipse le sumamos el tiempo que está sucediendo en este instante, que es enero, que es una necesidad de los proyectos, los inicios. Estamos en esta semana en donde... Todos hacemos resoluciones. Nos estamos pensando. Hoy me llegó un meme que decía... Ya me empecé a frustrar el año. Mi primer sueño, que era ir al gimnasio, y está cerrado. Entonces, es un momento como de reflexión en ese sentido, en qué le voy a apuntar en este año, ¿sí? Y a eso le sumamos, pues, Saturno, Plutón y Luna y Sol en Capricornio. Es como una necesidad de hacer algo más concreto, ¿sí? Ok. Bueno, y si alguien no tiene puntos en esos... O planetas en esos grados... ¿Las casas? Sí, las casas, por supuesto. Las casas que miden como los ámbitos de expresión, ¿no? Ok. Pero, bueno, también hay otro punto muy importante que era lo que hablábamos. Estábamos hablando ahorita mientras nos tomamos ese café. Detrás de cámaras. Detrás de cámaras. Y es la energía de Saturno. Saturno tiene una energía que es la energía de la dificultad de sacar adelante un proyecto con fuerza, con ahínco, ¿sí? Y estábamos precisamente hablando como en una sinastría de cartas, o sea, cuando uno une dos cartas natales y se miran los planetas que están de una persona sobre la otra. Que en las sinastrías uno de los factores más importantes es Saturno. ¿Por qué Saturno es el que genera ese punto de dificultad que hace que la relación no sea solo una mermelada que no genera más sino un dulce sabor y no una acción más concreta hacia futuro? Y hablábamos de cómo cuando con un hijo se tiene que ir al médico a salir a las doce de la noche rumbo a urgencias, por una fiebre, por una situación, que esas son las situaciones difíciles que hacen que se genere un vínculo más profundo con los hijos. Y de la misma forma, en las relaciones personales, las situaciones de dificultad son las que nos permiten tener unas relaciones más profundas, más humanas, más sinceras. Y eso se ha representado en las cuadraturas. En las cuadraturas, oposiciones y conjunciones de Saturno con los planetas de la otra persona. Pero ahora volvamos de nuevo al eclipse, ¿no? El eclipse tiene eso, que estamos hablando de Saturno, ¿sí? Y que aquí se miden ciertos grados de dificultad. Y es en esos grados de dificultad donde vale la pena no ver la dificultad como algo cansón, difícil o frustrante o depresivo, sino ver como esa oportunidad que nos permite sacar una mejor versión de nosotros mismos para poder construir algo que realmente vamos a valorar con el alma y con el corazón. ¡Wow! ¡Qué bravo! Estás inspirado, manejándote inspirado. Sí, excelente. Bueno, pues, no sé si quieres añadir algo más. Porque este es un año que tiene unos tránsitos súper interesantes. Sí, sí quiero agregar algo más. Yo en el podcast decía que... Venga, que me acabé de acordar de una cosa. Bueno, pues, trabajamos a la izquierda. Que... Y lo puse a pasear. Que... Que este va a ser un año súper full para todos los psicólogos, terapeutas, cosas... O sea, personas que de alguna u otra forma están generando procesos de ayudar a tomar conciencia porque este año se van a mover muchos, muchos escenarios de... Sí, muchos, muchas cosas. De lo interno nuestro a lo que tenemos y desconocemos, ¿no? Y a lo que le tenemos miedo. Sí. Yo... Hay un... Es que mira, Jairo. Tenemos todos estos planetas en este momento haciendo una conjunción nodal en Capricornio. Pero también tenemos la entrada de Urano en el signo de Tauro, que es el signo más fijo de Tierra, ¿sí? Saliendo de Aries, entrando a Tauro. Va a entrar más o menos en marzo de este año. Y se va a sumar a la fiesta de los Titanes, llamémoslo porque está Saturno y Plutón en Capricornio. Entonces, realmente viene todo un proceso de renovación. Son siete años de Urano transitando por Tauro en donde viene a ser un proceso de cambio, cambio en los valores, cambio... Cambio en lo que sentimos que nos da seguridad, solidez. Cambio en lo laboral también, seguramente. O sea, de un revolcón de lo que hemos venido haciendo, no es por ahí. Sí, es correcto. ¿Qué era lo que ibas a agregar? ¿Era eso? Sí, de Urano. Con Urano, entrando a Tauro, yo creo que lo mejor es la disponibilidad que hay que hacer, como hay que hacerlo, ¿sí? Y no centrarse uno en una posición estática. A seguir viviendo lo mismo que se ha vivido los muchos años atrás. Sino, este es un momento de tener una mente abierta. Bueno, pues, una pequeña reflexión que nos nace compartir a propósito de una... Casi dos horas estuvimos haciendo tertulia. Bueno, esperamos que esta info les pueda ayudar de algo en estos procesos tan interesantes que estamos viviendo como colectivo y a nivel individual, cada uno con nuestras cartas. Entonces, un abrazo, gracias, hasta una próxima y gracias, Juan. No puedo mirar mucho la cámara. Gracias por compartirnos esta info. Bueno, un abrazo. Chao.